Hoy en día Iniego Unieva es bien conocido por ser el esposo de Tamara Falco, un matrimonio que ya lleva varios meses donde los viajes se han hecho una costumbre para la pareja, que presume de absolutamente todo en redes sociales. Muchos consideran que de la mano de Tamara Falco Iniego Unieva se ha convertido en un influencer que comenzó a recibir dinero gracias a promociones y campañas de distinta endole, pero su principal fuente de ingresos tiene que ver con el ámbito empresarial. Previo a lo que fue su boda con Tamara Falco, sí supo que Iniego había dejado de trabajar con la firma en la que se encontraba por diferencias con el resto de los empresarios. Es por eso que comenzó a centrarse en sus propios proyectos.